Una de las fases de tu vida en la que a mí me hubieras dado más vértigo estar es en el momento en el que pasas de trabajar para, o bien a nivel de docencia y para particulares, a trabajar para una corporación como es un equipo ciclista en el que sabes que te estás jugando muchas cosas. Yo me imagino en esa situación, y no sé si el bloqueo me paralizaría o no, pero yo me pregunto qué es lo primero que hizo Mikkel cuando entró y empezó a trabajar en este caso con el Movistar, que yo creo que es el equipo más sonado en el que has trabajado. ¿Qué es lo primero que hiciste? Y en el momento en el que te tocó evaluar y valorar la condición de los ciclistas, ¿cómo lo planteaste? Bueno, por suerte yo venía con mucho entrenamiento y también con una formación. Yo no soy de aquellos que dice que el único, vamos a llamarle preparador físico o sport scientist, cuya formación académica principal es graduado en ciencias del deporte, entonces licenciado en ciencias de la actividad física y deporte es el mejor profesional. Requiere también de mucha experiencia, ¿no? O necesita de mucha experiencia para al final tenerlo todo, tener una formación inicial, unos fundamentos y luego mucha experiencia. Con esos fundamentos vas a tener cintura para luego adaptarte a todas las situaciones que te vayan presentando, siempre y cuando luego tengas evidentemente la capacidad, la experiencia, la humildad, una serie de requisitos, de características. Yo venía de ser deportista, de haber hecho muchos test, de haberlos vivido, de haber sufrido, de haberme lesionado, de haber tenido mis problemas psicológicos con los que lidiar. Es decir, una cultura deportiva de mi familia desde niño con mi hermano que también hacía motocross, ciclismo, cuando no competíamos en motocross competíamos en ciclismo, carretera, mountain bike. Yo ya había corrido en la época de Miguel Morrás, de Xavier Zandio y nos conocíamos de las carreras, etc. Y eso yo creo que te ayuda mucho, te facilita mucho. Después en el equipo nacional de mountain bike, pues tuve la suerte y sí que fue la primera vez que se me temblaron un poquito las piernas. Que yo digo a los alumnos es que es necesario, es un indicador de respeto, si no eres un osado. Entonces yo llego a un equipo nacional y empiezo a trabajar con José Antonio Hormida, con Márquez, con Roberto Lezaún, que había estado de gregario de Induráin, ganando una vuelta a Andalucía, que es pariente mío, y un referente también deportivo y humano. Y ahí claro que se te tiemblan las piernas. Cuando tienes que decirle a alguien bastante más mayor que tú, que yo acababa la carrera ese año... ¿Qué edad tenías ahí, Miquel? Pues yo tendría veintipocos, veinticinco, veinti... Y claro, le tienes que decir, mira, haz una cosa, o vas al hotel en bici o sueltas en el rodillo. Claro, se te quedan mirando y es un poco una situación complicada, ¿no? Pero tienes que tirar para adelante porque estás convencido, se lo explicas y vas afianzando un poco todo esto. El siguiente salto, lógicamente, cuando ya dijimos, podemos y queremos ir al ciclismo profesional, ahora parece que es nuestro turno de poder entrar y aprovechar una oportunidad que hasta ese momento no se nos había dado. Claro, tú cuando... Yo ya había tratado también con Valverde, con Freire, con Samuel, yo estuve director técnico de la Española, me raparon la cabeza, Contador, Sastre, Freire, Samu, Valverde... ¿Eso está grabado? Sí, sí, sí. Me salió en televisión española incluso. Salgo con pelo y sin pelo. Y yo ya estaba familiarizado, entre comillas, primero con el contexto y con las personas, ¿no? Muy importante eso. Pero, lógicamente, cuando tú entras ahí y está Valverde, está Nairo Quintana, bueno, todo el Movistar... A Immanuel Erbiti lo conocía yo desde Junior, que ya ganó la Vuelta a Pamplona cuando yo entrenaba a Añaquil de Jarreta, que fue tercero, segundo, Igor Antón. Ya me conocen, me conocen, pero yo recuerdo una frase de Iván Gutiérrez que me dice... De allí delante de todo el mundo, de cincuenta y tantas personas, de todo el staff, y estábamos presentando el plan técnico-deportivo que queríamos implementar, y dice, pero vamos a ver, ¿pero tú con quién has empatado? Claro, nosotros ya habíamos tenido colaboraciones, pues, incluso con... Indirectamente, nunca visiblemente, con... Le dije, ¿te sirve un podio de Tour de Francia? Y ya se quedó así callado, y le digo, bueno, continuamos, y a la salida recuerdo que me dice, oye, perdona, ¿eh? Yo es que no sabía quién eras. Y le digo, Iván, no tienes por qué saberlo. Le digo, además, esto es un medio donde ya nos iremos conociendo, no por lo que decimos, sino por lo que hagamos, que eso es muy importante, ¿no? Y curiosamente, a los años, estando en el Cardiacer Nevada entrenando en altitud, bueno, pues, con el equipo, el propio Iván, que era un genio y figura, Iván Gutiérrez, me dice, yo no sabía que tú eras una inminencia en esto de los artículos, me dijo. Y le digo, bueno, pues, hacemos nuestras cosas, sí, la verdad que viene muy bien, para que cuando probéis, qué sé yo, en este caso las cetonas, o probéis cualquier cosa, pues, sepamos qué se hace, cómo se hace, si es algo fundamentado, ¿no? Bueno, pero sí, sí, la verdad que me gusta, me gusta mucho. ¿Y cómo no me lo habías dicho? Digo, mira, Iván, si yo te lo digo, seguramente me hubieras mandado al carajo. Le digo, porque hay que saber dónde está uno. Y yo no puedo venir aquí a un mundo donde hay que venir con soluciones, con aplicaciones prácticas, a hablar de mis papers científicos, de si tengo más de 100 artículos de impacto, de si he publicado en Sports Medicine, porque te estoy hablando en chino. Está muy bien, y es un aval que puedo tener ahí, que de hecho mucha gente lo busca. Es decir, hay entrenadores o gente con otro tipo de perfil que está deseando publicar un artículo de coautor, aunque le pongan el nombre medio que, para decir que es científico. Y luego a partir de ahí ya, bueno, pivotar cualquier tipo de aseveración que haga, diciendo, de hecho, que yo he publicado en... Eso no vale aquí. Aquí lo que vale es que lo que apliquemos te convenza, te funcione. Y entonces esos hechos harán que tú pienses, oye, este tío es confiable. Y a partir de ahí, pues, iremos progresando. Pero bueno, anécdotas de esas hay muchas. Y la verdad que con tanto ciclista como ha habido, siempre respeto. Una característica nuestra fue que, y fue clave también de nuestro éxito, por no decirlo así, de todo el equipo, fue que se trataba igual a todo el mundo. Igual me importaba la lesión de Valverde en su momento, que la lesión de Pedrero, que Arcas recién entrado, que cualquier deportista, o que un colombiano recién llegado con mucho miedo, que necesitaba cariño más que otra cosa. Y al final, yo creo que esa dinámica en un equipo es esencial. Ese humanismo que decimos. Pero esa parte, fíjate, me genera mucha curiosidad. Hablando con un compañero tuyo, que seguramente tengas trato con él, con Jesús Rivilla, cuando estuvo en el podcast, hablábamos de cómo había interpretado él su papel de líder en la selección de Valomano, cuando fueron a los Juegos, y cuando los estuvieron preparando. Y me hablaba de la importancia de detectar lo que él llama virus, que son esos chismes, esos detallitos, esos egos que pueden ir saliendo en los grupos que tienen que funcionar como un equipo. Probablemente el ciclismo sea uno de los deportes en el que esto sea más complejo, por el papel que cada uno tiene. Papel claro de liderazgo, de gregario, de hacer lo que te digan, de poder tener más posibilidades de asumir decisiones. ¿Esto tú cómo lo afrontas en el momento en el que llegas? Dices, tratamos a todos igual. Tratar a todos igual en un equipo en el que no todos son iguales puede hacer que uno se sientan peor tratados. Sí, ese matiz es muy interesante. El líder no sería la palabra. Precisamente hay que saber dónde está uno. Insisto, somos maquillador, iluminador, el artista es el artista. Nosotros tenemos que estar detrás, disfrutando de esa performance y no buscando un protagonismo. Que a veces yo lo he visto en algunos entrenadores cuando viene la cámara y saben que van a salir en la televisión buscando su minuto de gloria. Si sale, sale porque te ha tocado, porque te lo han pedido, porque estabas ahí, pero no tienes que ir a buscar la cámara. Eso es difícil, Miquel. Eso suena muy bien. Buscar la cámara, sinceramente para mí es un signo de debilidad y de, en cierta medida, algo que necesitas completar. De cierto complejo. Y lo digo así de claro. Y es difícil, porque todos en el fondo tenemos algún tipo de complejo. Decir otra cosa sería absurdo. Pero bueno, partiendo de esa base, sí que es verdad que cuando tú tienes un cierto protagonismo y eres bisagra de muchas situaciones, yo he dicho antes lo de tratar a todo el mundo por igual, me refiero a que todo el mundo tuviese atención por igual. No son iguales. Porque no cobra lo mismo Valverde que, qué sé yo, que Castroviejo o que todos cobran diferente en función de lo que valen para su jefe, el rol que van a desempeñar y en función de eso tienen que saber muy bien qué es lo que necesitan hacer. Igual entre auxiliares o cualquier otro tipo de técnico, director, etc. Entonces no son iguales. Es que no somos iguales. Que no ocurra como en la educación ahora. Igualdad de oportunidades. No. Se está igualando a la baja. Y a los que son brillantes no se les permite desarrollar esa brillantez. Y es una pena. Ahora, puede también tener sus propósitos políticos, ¿no? Y es un, bueno, de alguna manera una limitación de la educación. Y en este sentido en un equipo hay que atender a todo el mundo y no decir solo me vuelco con las estrellas. Y los demás no me valen, no me sirven. No me dan luz a mí, a mi ego, porque yo quiero brillar como entrenador. Que luego podemos hablar un poco también de estos egos y de estos protagonismos, ¿no? Nos estamos metiendo en muchos perenjenales, ¿eh? Sí, me encanta. Yo tengo aquí anotado una cosa. Como a ti te encanta esto y sé que te sientes cómodo hablando de cosas con las otras personas, pues a lo mejor tengo que tener más cuidado. Tengo vía libre para decir lo que quiera, ¿no? Mira, has comentado, Miquel, que mostrarte ante la cámara es un signo de debilidad o buscar la cámara. Buscarla. Buscar la cámara. Buscarla. Buscarla, sobre todo, además, cuando no ha lugar. Exacto. Y yo ahí en mi cabeza de retorcido que a veces tengo, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo me hago la pregunta. Buscar una acreditación, un título o una etiqueta en un plano universitario como buscar el hecho de ser catedrático o busca que tú eres catedrático en ciencia de deporte. ¿No podría ser también un símbolo de debilidad? Decir, no, es que hasta que yo no sea catedrático... Ahora entramos en eso. Estoy siendo muy agresivo. No, 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 perfecto. Me vienes al pelo. Lo que quería decir precisamente respecto al hecho de buscar la cámara o un protagonismo y esos garbanzos negros que tú comentabas es que en todo sociograma, en todo grupo grande va a haber siempre algún tóxico, ¿no? Lo que hay que hacer es detectarlo y a veces hacer de depuradora, de mierda, valga la expresión, o sea, yo muchas veces me he sentido eso, depuradora, de tóxicos, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo hace? El que tiene capacidad, el que está por encima. Es así. Y a veces no puedes pedir peras a un olmo. Entonces tu ego te lo guardas en el bolsillo y empiezas a dinamizar y creas un clima de equipo lo mejor posible, que fue lo que conseguimos en aquel entonces. Ya venía de una familia que era el equipo Movistar, pero pudimos implementar trabajo porque eran extras. Llegamos a tocar las narices, por decirlo así, a incomodar. Ahora esto, ahora protocolos de tal, inventario en los autobuses de qué podía haber y qué no podía haber. Es decir, hasta el tipo de ketchup todo detallado. Protocolos absolutamente para todo, pero coherentes, implementándolos con cierta flexibilidad. Bueno, de esa forma, ¿qué ocurre? Si te viene alguien que te impone las cosas, que además de alguna manera busca su protagonismo, que incluso habla mal de la gente por detrás, y no me refiero a un deportista, que normalmente ciclista es el deportista más disciplinado sobre la faz de la tierra y humilde, sobre todo los de carretera. Claro, vienen también de tener la cabecita agacha, como se suele decir, y ahora mismo pues tienen más cancha y siguen siendo súper disciplinados. Pero muchas veces es entre los técnicos o entre gente que quiere demostrar precisamente, que quiere su notoriedad, su visibilidad, que es lícita la visibilidad, pero si es en tu empresa privada y tú eres el jefe, tú decides cómo hacer tu plan de promoción. Pero si tú vas a promocionarte a costa de un clima de equipo, como se ha dado el caso, te lo cargas. Y entonces es cuando ves que era un requisito, no era un capricho. No metía ruido, no era unas ruedas de perfil, no eran cetonas, no era entrenamiento en altitud, no era una cámara hiperbárica, no era, qué sé yo, un montón de cosas que influyen en el rendimiento, no era un requisito y te lo has cargado. Y has perdido tu credibilidad y la gente ya no cree y la gente ya no se va a partir el pecho y la gente ya no lo vive como que tú te quedes es como si me quedara yo. Es decir, esa comunión que a veces se da, ese flow en un equipo, a veces tiene que haber una depuradora y lo tienes que hacer callando cuando nadie te ve tan bien. Es que parece que hay gente que solamente recoge la manguera de inflado de ruedas de las gasolinas cuando le está mirando a alguien. Recógela como si fuera la de tu casa. A lo mejor no estaba como debía, pero luego va a venir otra persona y se lo va a comer. El yo a lo mío, eso es el concepto de idiota. El idiota es, por definición, aquel que piensa que solamente es lo importante lo suyo, no lo común. Y ese es el punto de partida. Si no quieres ser idiota, piensa en la comunidad, piensa en el todo, en los demás y a ti te va a ir muchísimo mejor individualmente. Esto lo he escuchado hace poco, pero es que es así. Entonces, hay mucho idiota, desgraciadamente. Convivimos con mucho idiota. Lo que hay que hacer es saber lidiar con los idiotas y hacerles ver que sin serlo se engrandecen ellos y ganamos todos. Entonces, ya ha habido preparadores físicos, algún director de rendimiento, estrella, no se puede ir de estrella. Tienes que trabajar. Y derivado de ese trabajo que al final lo van a materializar los artistas, pues podrás parecer mejor o podrás parecer peor. Incluso a veces trabajas lo mismo y no te lucen los resultados, eso es cierto. Pero al final a la larga es la receta más sólida en todos los sentidos. El primero, el personal. Que es que aquí estamos primero para agradarnos a nosotros mismos, pero en el mejor de los sentidos. Y hacer las cosas por ti. Yo te ayudo y evidentemente sé que tú vas a sacar un beneficio, pero es que lo hago por mí porque creo que es lo que debo hacer. Entonces, al final estamos hablando aquí de personas, da igual que sea ciclismo, que sea universidad, que sea política, pero a veces se nos olvida. Y cuando en deporte esto falla, pues el rendimiento es multifactorial, pero este requisito o lo cumples o se va todo al carajo. Y ya está.